Se reabre un canal de diálogo y bueno, después de varias jornadas de diálogo hemos logrado la reincorporación de estos médicos, ellos nos pidieron regresar, entonces a partir de la solicitud del hospital, en representación del ministerio, para que estos médicos que habían renunciado se reincorporen, hemos logrado los 13 cargos que estábamos solicitando y respecto de las tareas de cuidado intermedio, van a ser reconocidas antes de fin de año, previo a una evaluación que se va a hacer del servicio, que ya ha comenzado. Usted, uno de los cuestionamientos que hacía era el tema recurso humano crítico. ¿Eso lo lograron? ¿Lo van a tener? ¿Lo consiguieron, doctora? Eso es lo que vamos a conseguir antes de fin de año. Aquí está la palabra del director del hospital, que es quien ha colaborado para destrabar este conflicto. El ministerio ya comenzó, junto con la dirección del hospital, un relevamiento de las tareas para acreditar esto que solicitábamos y, bueno, después de todos los pasos administrativos de rigor, hacia el fin de año, antes del fin de año, el plazo, eso va a salir reconocido. ¿Por qué cree que se llegó a esta situación? Se llegó a esta situación por una constante precarización de los médicos y por su invisibilización de parte del ministerio. Estábamos ante un ministerio que, desde hace tres años, decide desoír el reclamo de los médicos, uno y otro, y de todo el personal de salud, como se ha visto expuesto en estos días. Parece que ahora vamos a cambiar un poquito la situación. ¿Son conscientes de que lo que nació en Río Cuarto se expandió y fue como la gota que rebalsó el vaso para toda la provincia de Córdoba? ¿Tenían idea, eran conscientes de lo que, bueno, surgió allí en Río Cuarto con esta protesta sanitaria? Sí, somos conscientes de que la lucha organizada y con conciencia de clases siempre arriba a buenos resultados.